Muy bien, estamos en Hanon 35. A partir de esta nota vamos a descender desde el compás 16 hacia la izquierda del teclado. Listo. Entonces, son semicorcheas, pero las estoy haciendo más lentas. Estoy haciendo el ejercicio más lento hasta que lo mejore. Observemos, compás 16. Este es el compás 16. A partir del 16 viene el descenso hacia la izquierda del teclado y terminamos en compás 30. Los dedos para mano derecha a partir del compás 16 son 1-5, 1-5, 4-3, 2-1, 2-3, 4-5, mano derecha y dedos para mano izquierda, compás 16, 1-2, 1-2, 3-4, 5-1, 5-4, 3-2. Las notas son sol, la, sol, la, mi, re, do, si, do, re, mi, fa. Mano derecha. Igual para mano izquierda. Las notas son las mismas, pero los dedos para más manos son diferentes. Practiquemos Hanon 35 desde el descenso, desde el compás 16. dedos para mano derecha, 1-5, 4-3, 2-1, 2-3, 4-5. Y mano derecha, empezamos con este sol, 1-2, 1-2, 3-4, 5-1, 3-4, 5-1, 3-1, 2-3, 4-5. Muy bien, ambas manos. Ambas manos. 1, 2, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, es para mano izquierda, derecha. Ahora, seguimos, terminamos en Fa, se cambia ya la mano izquierda, cambia de dedo, la misma nota, con dedo 2, se coge con el dedo 1, entonces con Fa 17, Fa Mi, Fa Mi. Con Fa 17, Fa Mi, Fa Mi, Re, Do, Si, La, Si, No, Re, Mi. Ahora, con Fa 18. Listo. Hay una equivocación acá, con Fa 18 volvemos a repetir. Fa Mi, Re. 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 Ahora sí quedó correcto. Con Fa 19, cambiamos de dedo. Pa. Con Fa 19. Re, 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 Do, Re, Do, Si, La, Si, La. Otra vez. Re, Do. Re, Do. Re, Do. 3-h-2-h-2-h-2-h-6-2-h-1 1-h-2-h-2-h-2-h-2-h-2-h-2-h-3-h. Vamos corriendo este lado Hasta que lleguemos al final Estamos en Si Ahora cambiamos de dedo Solo mano izquierda nada más Esta queda igual Si, Sol Si Si, Si, La Si, La Si, La Sol A, Di Mi, Fa, Sol Cambiamos de dedo La, Sol La, Sol A, Di Mi, Fa, Sol Compás 23 Sol Fa, Sol Sol Compás 24, siempre se cambiará el dedo, ya en descenso hacia la izquierda, se cambia a mano izquierda. Se pasa a dedo 4, mano derecha. Compás 25. Perdón, mano derecha es con dedo 5. Compás 26. De ro, re, ro, sila, mi. Fa, 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 sol, la, li, do. Compás 27. Perdón. un compas veintinueve compas veintinueve la por la por la de re y aquí termina vamos al comienzo de Hanon 35 el comienzo compás 1 5-1 mano izquierda y 1-2 mano derecha y cambiamos este este termina en 5 y este en 2 entonces cambiamos la posición de mano derecha para el segundo compás compás 3 1-2 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